40 años, historia de una época, con Javier García Isaac. 40 años, historia de una época, como siempre con JF La Mata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. Pues encantado de estar aquí una vez más. Bueno, hay que anunciar que JF es el director de audiovisuales o de vídeo, de radio ya. ¿Puede ser? ¿Esa es la denominación? Estamos en fase experimental, a ver si conseguimos crear el departamento. Antes de que se me olvide, para que nuestros oyentes ya se vayan familiarizando, el canal de YouTube va a ser Radio Yacht TV. Eso es, Radio Yacht TV. Ya sabemos que como la marca ya es una marca internacional, habrá muchos yacht, la nuestra es Radio Yacht TV, y lo van a distinguir por el logo del Yacht. Con fondo negro. Con fondo negro. Porque hay mucha gente que está utilizando nuestro logo, no hay ningún problema, nosotros encantados, pero en realidad TV, al que lo llevan y seguir, si a ustedes les apetece, es aquel que tiene el fondo negro y el logo ya tan característico nuestro. Eso es. Después de haber dedicado unos episodios a la historia de la Alianza Popular, hasta llegar al Partido Popular, de Franco a Rosado, me comentabas que hoy vamos a llevar un tema no menos importante e interesante. De Martía a Puigdemont, ¿no? Eso es. No se trata tanto de que analicemos un poco la doctrina independentista, catalanista, nacionalista, sino la estrategia que ha ido cambiando. Según los líderes han ido cambiando, pues cuáles han sido las estrategias que han ido usando cada líder y cuáles les ha funcionado más o menos. Aunque hay que decir que si su objetivo, que nunca está claro cuál es su objetivo exactamente, pero si su objetivo fuera, digamos, el Estado idílico, diría que las estrategias no les han funcionado bien. Ah, bien, hay quien diría que como siempre en cada régimen, en cada sistema, acaba ha habido algún puesto, alguna forma de que tengan poder. Usted ha comentado mucho en sus editoriales cómo en los dos últimos cambios de presidente del gobierno ha tenido bastante que ver con los llamados políticos nacionalistas barra independentistas, pues siempre han conseguido estar allí. Entonces, analicemos un poco cuál ha sido el papel de estos grupos, estos partidos políticos, que siempre han jugado al estar sin estar o no estar, y qué distintas estrategias han mantenido. Oye, claro, estas estrategias han dicho un tema que también es interesante. Han sido cambiantes en el tiempo. Sí. Y muchas veces, con algún discordante de las unas de las otras, porque en la época de Puyol, que llegámos, era el aliado natural, como dijimos en los programas pasados, del Partido Popular en Cataluña. Claro, Jordi Puyol, en un momento determinado, era visto como el líder más prestigioso de la derecha en España, aunque hubiera molestado el tema de él. ¿Por qué? Porque se suponía, la gente tiene que entender la mentalidad que había en la España de los años 80, se suponía que la derecha tenía un pecado mortal de muerte, que era el pecado del régimen anterior, y en cambio Jordi Puyol era el único líder de la derecha que estaba inmaculado. Porque diría, hombre, pero si en aquella época ahora sabemos que ya tenía cuentas, pero eso, lo importante era no tener un vínculo con el régimen. Entonces, era el único que podía decir que ellos eran de derechas y podían enfrentarse a los socialistas. Todo el mundo quería ser así. Usted ve el peloteo que había por ir al sector más fácil en la derecha mediática, o sea, desde el mismo diario Ya, hasta el mismo diario ABC, hasta el mismo la cadena COPE de entonces, a los de Antena T Radio, el propio don Antonio Herrero dijo, el futuro de la derecha española se llama Jordi Puyol. Lo decía en ese momento el joven Herrero, porque realmente lo pensaría, porque había esa idea, y Pedro J. Ramírez, por supuesto. Pedro J. Ramírez llegó a escribir en el diario 16 que cuando estaba el caso de la Catarana, que Puyol ya era moralmente inocente solo por la trayectoria que tenía. O sea, solo por la trayectoria que tenía, ya lo que hubiera podido cometerse en Baja Catalana, pues no es que no fuera importante, pero tenía que tenerse en cuenta lo que había hecho por este país y por este conjunto. Pero, por retroceder, supongo que el primer gran líder nacionalista catalán que merecería ser comentado sería Francesc Cambó. Ese fue el primero, digamos, del que a principios del siglo XX comienza lo que podríamos llamar el catalanismo político. Bueno, háblanos del campo. ¿Cómo surge? Porque claro que muchas veces se hablaba también del arancel y campo, si no me acuerdo. Pero Cataluña era una región absolutamente leal a España. ¿Cuándo se quiebra? ¿Cuándo nace el catalanismo catalán? Hay escrito hoy, escrito hoy como tal de la riva, que se llevó un poquito la cabeza. Claro, esos son, digamos, los dos nombres que acabamos de decir. Yo no puedo aquí establecer, digamos, el entrar aquí con las teorías del catalanismo respecto a antes de que exista el Estado español como tal. Si ya los condados de Barcelona en la guerra de 1714 ya son, como dicen ahora, no voy a entrar en eso porque hay historiadores que pueden hablar mucho mejor que yo. Pero por entrar en la política, no hay un partido político nacionalista que entrará en las cortes españolas hasta que pase la llega regionalista. Por tanto, ese es el comienzo que yo dictamino de que había. Y es coincidente con la crisis del 98. O sea, cuando perdemos Cuba y Filipinas, una serie de empresarios pierden muchísimo dinero. Y dicen, oye, el Estado ya no está defendiendo nuestros negocios, pues mejor crear un partido que específicamente reivindique este tipo de... Y ahí estaban, pues, tanto el señor Cambo como el señor Padrera vienen de ese grupo de gente que entiende que en el Parlamento la voz de los empresarios industriales de Barcelona, que han perdido muchísimo, y eso es cierto, los que tienen que perder muchísimo por la pérdida de Cuba, pues que tengan voz propia en las cortes españolas. Es verdad que también hay una reivindicación histórica que está muy vinculada a la marca de identidad que ha tenido siempre el catalanismo, que es el idioma. En ese momento se buscaba, hay que entender que en ese momento el catalán no era, ni siquiera tenía una cooficialidad. Pilar Rahola, si estuviera aquí, nos diría que en la época de 1714, antes, durante esa etapa en la que ellos apuestan por los austrias en vez de por los bolones, dicen que tenía una moneda propia. Digo, pues sería la moneda de los austrias o la moneda de Barcelona. En todo caso, no existía ninguna entidad como tal. En ese momento el Cambo se incluye de sus reivindicaciones, el que quiere tener este... que se reconozca la cooficialidad, digamos, es el gesto más importante, la reivindicación más seria, más fuerte que hay. Es, no hay, por cierto, ningún tipo de sentimiento independentista en aquel momento. Es otra cosa, ¿no? Lo que se... está por un lado la parte, digamos, empresarial, de oye, que se respete lo que aportan los industriales. Hay que reconocer que la zona de Barcelona ha sido muy bien tratada, como lo ha decidido Bilbao a la hora de construir cosas. Por lo tanto, ellos quieren que se defienda mejor, ya que aquí estamos aportando una serie... Ellos lo ven como la teoría del balón de oxígeno. Estamos aportando mucho al resto, pues que se nos defienda. Entonces, si tenemos riesgo de perder nuestros temas en Cuba, que se nos defienda en nombre de lo que tenemos aquí los señores de Barcelona. Y la parte que más se parece, la única parte que yo veo de... si queremos hacer una línea que una a todos los líderes catalanistas, es la defensa del idioma de la cooficialidad. Que eso no lo conseguirían hasta el 31, luego un paréntesis, y luego otra vez en el 77. Pero esa es la única reivindicación que se puede encontrar como legítima de un grupo que quería que fuera cooficial e idioma catalán. Siempre cooficial, no ahora, por ejemplo, que en mucha equivocalidad, y yo creo que todo el mundo está por encima del español. Es que se ha jugado ahí con el doble lenguaje. Entonces, yo creo, y esto es subjetivo, pero lo comentaremos, que ya se jugó ahí con la trampa de cooficialidad y lengua vehicular a partir del año 78. Se empezó en una trampa y en el año 80, y ahí Jordi Pujol va a tener mucho que ver. Que es la trampa, detrás de una cooficialidad, se escondía una lengua oficial, una, y la otra, bueno, para el resto del Estado. Pero se jugó un poco a esa trampa, ¿no? Pero el famoso, como dicen ellos, la lengua vehicular, o bueno. Y además, corréjeme, el catalán no ha servido en este caso para unir, sino para separar, porque el idioma tiene que ser una cosa para que nos entendamos, para mayor riqueza, mayor cultura. De todos modos, yo tengo ahí la teoría, y esto a lo mejor es una teoría mía, persona equivocada, de que el Estado cometió una gran dejación al permitir que el catalán se lo apropiaran los independentistas. Pero eso pasa a día de hoy. A día de hoy, en el año 2019, el que quiera escuchar las noticias en catalán solo tendrá el discurso independentista. El que quiera leer la información de actualidad en catalán solo tendrá el discurso independentista, porque el Estado no tiene un instrumento en catalán que pueda decir un discurso, con lo cual es la mejor arma que tú puedes tener. Si todos los independentistas... O sea, solo parece que los... Pues yo creo que el Estado español tendría que haber reivindicado ese idioma como idioma del Estado, y si la excusa para crear TV3, es decir, no, es que tenemos que fomentar la lengua catalana. Perfecto, pues lo hace el Estado. El Estado tenía recursos para hacer una televisión española de desconexión en catalán, integra toda la programación, pero dependiendo de ellos. Hay que recordar, y alguno lo ha sacado, que entre el año 70 y el año 75 se emitieron algunos programas en catalán. No sé por qué luego se congeló todo. Si me están diciendo que el año 70 y el 75, que según la teoría oficial, eso es un infierno en la tierra, pues qué excusa había para que luego el gobierno de OCDE y el gobierno de OCDE no hubieran seguido con eso que ya... Y es esto, está en el archivo de OCDE española. Pueden ver que había programas en catalán en el año 73-74, con Carrero Blanco. Si se podía hacer con el gobierno de Carrero Blanco, ¿por qué no se siguió esa línea luego cuando se habló de las televisiones públicas? Pero bueno, para no atropellar... Para lo de Ibernes, pero efectivamente uno tiene que ver cómo había decidido Franco en Barcelona y con... Bueno, eso es muy interesante. El famoso vídeo del nodo donde se ve Viva España, ¿no? Y está escrito en Vizca, Vizca España en catalán. Claro, eso no casa muy bien con la idea de que poco menos que te fusilaban por hablar catalán. Con lo cual son cosas contradictorias. Seguramente las contradicciones eran constantes. Es verdad que en la primera fase de la posguerra, entre los años 40, hubo algunas autoridades del régimen que no querían ver el catalán ni en pintura. Y decían a la gente, no, los rótulos solo... Pero también es cierto que, por ejemplo, la mayor publicación de libros en catalán es en ese momento. Ahora ya se lo ha superado, pero en aquel momento no se habían publicado tantos libros en catalán a lo largo de la historia de la catalán hasta el año del 50 para adelante. Y es lógico porque la familia Godó, la familia Lara, muchos editores que apoyaban en el régimen franquista, pero también eran catalanes, trabajaron mucho para contribuir. El primer planeta se instituye en esa época. Con lo cual es... Son lo que digo, las contradicciones del momento. La figura de la Liga regionalista es un grupo bastante contradictorio en ese aspecto. La Liga regionalista es un grupo que quiere reivindicar la catalanidad, es decir, la co-oficialidad del idioma catalán, pero a la vez demanda la ayuda del Estado constantemente. La gran contradicción que tendrá la Liga regionalista y Francisco Ambo es que cuando ven el desastre en el que está Cataluña durante el llamado sistema de la restauración por culpa de que se militariza los co-oficios sindicales, ¿por qué? Porque los grupos sindicales de aquella época tienen una especie de división armada, hoy se diría grupos terroristas. Mira, hombre, qué barbaridad esto estoy diciendo. Bueno, vale, en aquella época no se hablaba así, pero hoy un sindicato que tuviera una división de pistoleros para... pues se llamaría, igual que, y no es ningún secreto, los patronos de Barcelona también contrataron pistoleros. Con lo cual se convirtió Cataluña en una especie de Far West, donde todo el mundo pegaba tiros y tal. En ese contexto, los señores de TIGA regionalista Cambo piden ayuda al Estado y dicen, por favor, hagan algo, y la dictadura de Miguel Primo de Rivera se hace en gran medida por la petición de este sector de la burguesía catalana. Oye, y situanos, situanos, porque has hablado de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, has hablado de la pérdida de las últimas provincias de un trabajo de Cuba, Filipinas, de Puerto Rico, pero ¿cómo afecta eso en la industria, en la burguesía catalana? Porque un sentimiento que era inexistente, que es el independentismo, ¿por qué empieza a acabar ahora? Claro, se juntan dos factores importantes. El primer factor es el descrédito del gobierno de la restauración para gestionar... La alternancia del pueblo, el partido liberado, los conservadores... eso está totalmente corrompido. Y hay que decir que la gente, por muy mala imagen que pueda tener ahora el rey Felipe VI, y no digamos Juan Carlos I, no tiene nada que ver con el descrédito que estaba llegando el régimen de Alfonso XIII. Todavía no han llegado a ese nivel. ¿Por qué? Porque lo que más ha descrito es la indecisión, el titubeo, el tal, y eso es un poco lo que personificaba Alfonso XIII. Y había mucho político pícaro que parecía que mandabas más estando en el entorno de Alfonso XIII, tipo conde de Romanones y tal, que ganando las elecciones, que en el fondo cada vez tenían menos importancia. O sea, ¿de qué sirve que haya elecciones cada cuatro años si en el fondo la gente no ve una vinculación directa entre quién gana las elecciones y quién forma gobierno? Porque al final el rey acaba nombrando un poco a este que me parece este... ganaban todas las elecciones de aquella manera, pero al final el rey decidía quién ni antes de que formamos. Sí, y bueno, en el fondo decidían entre ellos, se negociaban a los políticos y si uno mira lo que dura cada gobierno en aquella etapa, Antonio Maura, José Canalejas, Márquez de Alucemas, García Apretos, Egismundo Moret, es raro encontrar un gobierno que duró más de tres años. O sea, es una inestabilidad total. Con lo cual, ¿qué dicen los señores de Barcelona y de las industrias? Digo, oye, pues la parte que nos corresponde a nosotros la gestionamos nosotros. Una reivindicación que nunca ha desaparecido. ¿Y cuál es el primer paso? Que desconcede el gobierno de Alfonso XIII. Porque los gobiernos... No sé por qué, hay una imagen extraña del discurso separatista que es nunca nos escucha, nunca nos escucha. Yo pongo en duda que eso sea así. ¿Qué piden Campo y Prat de la Riva? La mancomunidad. Es lo primero que piden. Ellos piden una especie de autonomía. Dicen en aquel momento que no, no, es que eso no lo vemos. Entonces les hacen una oferta. Digo, ya está. Vamos a unir todas las diputaciones. Hay que recordar que España no es un estado centralista. Es mentira. Teníamos... Es otra de las mentiras que hay. La restricción era un sistema de diputaciones. Que no hay una gran diferencia con lo que entenderíamos en otro país con un modelo federal que ya estaba en Alemania de Coslácer. Había una diputación casi por cada provincia. El sistema de provincias en el fondo era un sistema de diputaciones. Aunque fueran nombrados por el rey. Lo que se le ofrece a Cataluña es en 1914 y 1916 vamos a unir todas las diputaciones en una estructura que se llama la mancomunidad. La mancomunidad. Que eso lo preside Prat de la Riva. Prat de la Riva en el fondo la preside de la diputación de Barcelona. Vamos a crear una mancomunidad grande. Eso se le concede solo a Cataluña. Si eso no es su situación de privilegio o sea, quiero decir pero que a lo mejor eso es política pero que me hace hacer cuando dicen no, nunca se nos ha concedido nada. Bueno, para empezar en el siglo XIV el famoso régimen de esos borbones tan decadentes a los que tanto odian os conceden algo que no nos concedan a ninguna otra comunidad sino a ninguna otra diputación que es el rango de unificar cuatro diputaciones en mancomunidad. No se dijo nunca por ejemplo vamos a unificar las tres diputaciones vascas y una mancomunidad vasca. Vamos a unificar todas las diputaciones castellanas imagínense la diputación de Castilla la Vieja o Castilla la Nueva hubiera sido no, solo lo tuvieron ellos y eso funciona hasta prácticamente el 31 la mancomunidad que era prácticamente una cosa controlada por la Liga Regionalista. Bueno, en el fondo cuando gobernó Primo de Rivera quedó un poco en suspenso no enfrentado simplemente como se priorizó la autoridad militar pero eso estaba allí bueno, ya tenían eso ya tenían algo más ahora sí a la vez que estaban en eso estaban en el gobierno Campo era ministro en los gobiernos de la restauración durante la dictadura de Primo de Rivera lo apoyan porque tienen que acabar con el pistolerismo bueno, hay que levantar la semana trágica eso ellos no lo apoyan es cuando se les empieza de las manos no, por eso digo que eso se les va a la burguesía no sé si estamos en un escenario parecido aquí el pistolerismo venía por parte de grupos anarquistas claro y por eso es muy importante analizar quiénes van a liderar después el separatismo quién es Luis Compáez Luis Compáez es un abogado de esos anarquistas de los anarquistas que habían asesinado gente en la arquería de Barcelona el mundo que él conoce es el mundo de aunque él tiene más formación que los anarquistas pero es el abogado que tiene que defenderles y él viene de los plitos de abogados de los anarquistas que están enfrentándose a la patronal por tal él viene de ese mundo Masia es un hombre más complicado Masia es un militar que él realmente tiene una idea de conquista ese sí es un auténtico independentista mientras que Camboy y Prat de la Riva nunca quien ha sido una independencia y en el caso de no se lo planteó pues a lo mejor era a ver si no se lo hubiese planteado en el caso nunca en la Liga de la Liga de la Liga de la Generalista nunca se planteó romper con el Estado en el caso de Compáez es un Estado de una evolución pero en el caso de Colonel Masia sí era alguien que tenía una idea además muy militar muy de la época de Italia de Mussolini como camisas negras pues hay que hacer algo parecido y ya él se iba con la idea de solo Cataluña es un poco lo que está por ahí es que la República no existe son grupos que están separados durante la victoria de Primo de Rivera Masia se va a Francia a reclutar mercenarios para hacer una invasión de España para conquistar aquello y que evidentemente no sabe bien pero que incluso en Francia le... ¿Español? Sí pero bueno pues esto que está habiendo de la Liga de Generalistas que es el antepasado de España no roba nunca dijeron eso pero como nos perjudica perdemos dinero perdemos derechos por Estrella pues le lleva un poco a él a creerse es el primero que se crea aquello de que realmente el Estado es un lastre para Cataluña Te voy a contar una anécdota aunque sea ya que hemos hablado de Masia en Barcelona mis abuelos yo he oído voy mucho a menudo la plaza de François Masia era la antigua plaza de Carlos Sotero es decir Carlos Sotero que se asesinó fue ministro de Hacienda con Primo de Rivera luego el bloque nacional el bloque nacional la coalición de las derechas aunque Fanage no quiso estar pero sí los tradicionalistas y los monáticos se sumieron en el bloque nacional Carlos Sotero era líder que el bloque ha asesinado y es lo que yo creo acelera si fue fue el 13 de julio y el 18 se levantan ese fue el detonante bueno estaría planeándose algo pero lo aceleró lo que fue fue el pues únicamente el asesinato la víctima se le quita la calle a la víctima pues no dejó de ser la víctima a José Sotero y se le puso a José y Masha hoy día esto a modo de por lo menos mejor que la edad que se le hayan puesto a Mateo Morral que eso también se ha hecho en los lugares que se le ha quitado la plaza y se le ha puesto a Mateo Morral que no sé qué tiene que reivindicarse en la historia a Mateo Morral más que la frecuencia el intento asesinar a Sotero y se cargó a 15 personas entonces ella es una niña por lo cual dices no la con entender cómo puede haber eso lo hizo la república la república le puso una plaza a Mateo Morral que dices así se le legitimó la propia república como gestos como esos demostrarás que no había ningún interés de reconciliar a todo España claro que nunca lo hubo en la Sotera República y en el periodo siguiente yo creo que hasta el año 77 hasta el famoso Juan Carlos de Borbón todavía puedo creer que creía una reconciliación el tema del 31 claramente no lo intentó tampoco lo del 39 pero por nosotros no disimularon nada ellos nunca pretendieron decir vamos a reconciliarnos con el Centro Popular yo creo que la reconciliación fue más de la calle la gente no quería matar y se acabó y después porque en el fondo es una cuestión de supervivencia eso me lo contaba a mí un pariente que la transición les pedía lo que sea a mi bisabuela no vayáis a la tienda de este porque el pescadero es el que mató a no sé quién eso la generación de nuestros abuelos ya lo perdonó porque no se podía sobrir la generación de nuestros bisabuelos eran los que habían vivido y los que sabían que el que estaba ahí es el que estaba en el la checa que se llevó a no sé quién y el que está igual que hay un día yo sé que el que está aquí pues es el hijo del militar que no sé quién es que si no se había borrón y cuanta nueva no se podía sobrir por eso es una locura cuando el Baltasar Garzón dice que tuvo que haber una causa general en el año 76 no entienden lo que sea España nadie quería en la sociedad hacer eso porque los pueblos no lo hubieran soportado usted sabe lo que es en cada pueblo diciendo y ese fue el que se llevó y ese es el hijo de eso para profanar el cuerpo del franco lo están intentando cual intentando porque no hubiese podido con los testigos de aquella época porque no hubiesen consentido de todos modos en el caso por volver al tema al tema de los catalanistas el último servicio que hizo la Lliga regionalista que tiene una fuerza muy importante es después de la lectora Primo de Rivera les llaman para hacer el último gobierno de la monarquía ahí con el almirante Aznar y antes con Berenguer y están y Cambó llega a ser ministro en su último gobierno por última vez antes había estado Juan Ventosa otra figura de Lliga y ya como recordaba usted convocan las elecciones municipales en las que arrasa digamos los republicanos en las grandes provincias en las grandes ciudades que no así en el conjunto global puede parecer que es una proporción de 25.000 concejales monárquicos contra 5.000 republicanos hoy dirían que la España profunda pero es cierto que el voto de las zonas rurales el voto de las zonas digamos hogares es mayoritariamente monárquico una cosa muy curiosa lo cual hace que la república ya nazca mal porque ya cuando hay más votos numéricamente monárquicos que republicanos digamos que el régimen no parece que vaya a tener una vida muy halagüeña y antes de todo esto pues de una vez igual que una democracia actual lo trae el propio régimen para ser simplistas podemos decir que lo trae la derecha si es la evolución o sea el UCD no deja de ser el grupo digamos pero lo único consensuándolo con otro lado pero bueno el pacto de San Sebastián también podemos hablar de que es la derecha que está en la segunda república el coronel Masia no está en el pacto de San Sebastián porque él no quiere saber nada de ese tema si hay nacionalistas catalanes está Carrasco y Formiguera que es un partido residual pero que luego ha sido importante porque es unío que es lo que luego Puyol meterá en su convergencia y unió pero ni compáis ni Masia están en el pacto de San Sebastián ellos crean escala republicana de Cataluña escasamente un mes antes de las elecciones municipales del año 1 y ni siquiera Francisco Ambo dijo efectivamente que era una jaula de grillos escala republicana porque es verdad que eran grupos donde había muchos líderes había de hecho una cosa muy importante que no sé si la gente sabe es la malísima relación que había entre Masia y compáis malísima relación que había podríamos decir motivos de estrategia motivos tal seguramente también pero al final estamos hablando de políticos siempre cada uno quiere mandar y por eso tardan mucho y al final se presentan escala republicana de Cataluña gana la Liga Regionalista en Barcelona y es el famoso cántico de grito de mora cambo viva Masia muera cambo o sea que se dice como y es aquí unos episodios más interesantes que tenemos para comentar que es lo que pasó en el 31 que yo creo que es poco conocido cuando las municipales ganan los republicanos en Barcelona un grupo de dirigentes de Esquerra encasados por Luis Compáñez entran en el ayuntamiento de Barcelona que está el alcalde que es todavía de la monarquía y sin esperar y bueno no quiero esperar a ver qué pasa porque están llegando los rumores de que algo está pasando en Madrid de que va no saben si sigue o no sigue el rey Alfonso XIII si va a huirse o no va a huir está golpándose la gente en la puerta del sol y Masia no espera digo Masia Compáñez no espera coge el bastón de mando sale a la ventana y proclama la república ojo la república a secas no dice qué está proclamando exactamente y eso va a enfurecer mucho a Masia no sé si bueno si luego lo escuchamos el audio de 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 Masia se enfurece porque el conel Masia quería proclamar la república catalana y de que está de acuerdo con los republicanos de Madrid dice que ha proclamado la república eso sí no sabe que está en la república aquí si república española república federal desde el ayuntamiento de barcelona en España todavía está el rey por aquí se ha proclamado antes de que en Madrid en el ayuntamiento de barcelona unos tíos han proclamado algo el conel Masia va al ayuntamiento de barcelona al autoproclamado alcalde tienen una discusión es que el sistema español que había en este momento es que aunque tú ganas las elecciones tenía el gobierno el consejo de ministros es decir el rey en última instancia normal de alcalde no por lo tanto era una novedad que estaban haciendo decíanos que la legalidad ya no existe es lo que dice el alcalde ah mira si podemos escuchar bueno la legalidad que había en ese momento digamos el asalto dice no somos el pueblo el pueblo vamos a escuchar vamos a escuchar visca cataluña visca cataluña y visca la república viva cataluña viva la república bien porque esto es importante esto primero lo ha hecho antes que en madrid o sea esto es esto para empezar era una bofetada en la cara a para el grupo de alcalde zamora a zamora y compañía lo que pasa es que dicen alcalde zamora y compañía bueno se refiere a la nuestra ahora bien es un poco feo porque tendrían que ser ellos primero ellos aún no han tomado la puerta del sol está romanones un papel extrañísimo el que tuvo romanones en aquella época pero bueno está romanones convenciendo al rey de que se largue de España de una vez por su bien y por el bien de su familia y tal y antes de que ellos tomen el poder ya hay un tío que ha aprobado una república en teoría española en Barcelona Masiá va al ayuntamiento de Barcelona con su gente y la gente y casi acaban a puñetazos todos ellos donde les dice diciendo eh usted no es nadie para proclamar la república española primero yo soy el jefe y segundo es la república catalana lo que yo quiero convocar eso Masiá Masiá el militar español entonces él el coronel Masiá destituye a compañías como alcalde de la zona y dice usted no es alcalde de la zona yo como presidente de esta república que voy a proclamar decidiré quién es alcalde de la zona usted le pondrá algún puesto pero usted no se autoproclama aquí nada para que veamos el momento dice lo que había se va a la presidencia de la diputación de Barcelona donde está Maluker que es el último que había de la monarquía y dice lárguese porque recordemos la sede de la diputación de Barcelona era en teoría lo que quedaba de aquella mancomunidad se va allí echa a Maluker lo que le dice yo estoy aquí por órdenes del rey y yo aquí no me puedo ir si no hay un acto de fuerza perfecto le agarra el propio coronel con el masiá tenía cerca de 60-70 años era un señor mayor pero bueno lo que es un coronel le agarró ya tiene un momento de fuerza le zarandeó ahora se va le echan prácticamente a puntapiés y sale balcón y ese sí proclama la república de Cataluña no sé si tenemos el áudio de no sé si no lo escuchamos luego donde es ya Maciá pues vamos a escuchar ahora el segundo áudio que es Maciá pero que hablamos de la república catalana antes que la española antes que la española pues vamos que no existe pero se acaba de inventar eso que hacía digamos Maciá era digamos una forma de intentar que no hundir del todo a los republicanos de Madrid que esto era una bofetada en la cara para todos ellos se acaba de marchar el rey desde Cartagena hacia el exilio tienen que llegar con la ilusión del nuevo modelo en la nueva España tal y se enteran de que antes de que sea proclamada la república en España se ha proclamado la república de Cataluña que fue el titular de ABC con toda la mala uva si uno ve el ABC del 15 de abril de 71 verá que la portada es esa antes que la república española fue proclamada la república de Cataluña presidida por Maciá que fue ya digo el peor es que en el fondo de la república le salió todo mal o sea hay que admitir que no salió nada bien si ni siquiera pudieron hacer una programación ordenada porque los sus aliados de Cataluña tenían una hoja de ruta propia entonces el único intento que hizo Maciá para cuando le llamaron y decían ¿qué has hecho? digo bueno lo he dicho dentro de la federación ibérica que esto le encargó azaña mandó a un diputado socialista de los ríos a negociar con Maciá que retirara eso que acababa de hacer y decía unas cosas que dijo los ríos es ¿quién decide que la república española sea federal? la escuela de libre diseñanza y eso es muy amigo de Federico García Lorca Federico García Lorca trabajó mucho para los ríos los ríos tenía el mérito de que ser uno de los pocos dirigentes socialistas de aquella época que no se le pudo implicar adictos de sangre más allá de estar refugiado al partido porque además de los ríos yo creo que la estrategia que diseñaba era distinta hablaba empezaba la idea de socialdemocracia o de estos conceptos no sé si exactamente de esto pero se separaba de la revolución la clave de la parte de Besteiro de los ríos que eran marxistas y por tanto ellos creían en un estado socialista y tal era la metodología ellos entendían que el método digamos de la violencia era una cosa de los anarquistas no de ellos y en cambio pues Laro Caballero muy carismático tal entendía que la violencia estaba incluida en la revolución porque si no no ganarían nunca Prieto era un intermedio Prieto decía yo no me gusta pero es que tenemos que defendernos por eso yo voy con pistola porque si no nunca sabe estos fascistas nunca saben lo que van a hacer entonces se ganan ahí la imagen que tenía la gente de los ríos y vestir era como el sector digamos caballero de las formas hoy dirían que son fórmulas burguesas porque ellos eran muy elegantes nunca hubieran ido con su traje eran obreros al Congreso porque entendían que las formas también eran importantes pero bueno eso ya cambió ya es más marquetiniano y ahora si eres socialista parece que tienes que ir pues eso de mono o en mangas porque si no no eres auténticamente progresista entonces ahí lo divertió esa historia esa negociación express que hubo que hacer sin que prácticamente nadie se enterara o sea casi nadie de España se enteró que tuvo que haber una negociación express para convencer al Congreso de que renunciara a lo que había hecho lo primero que hace el Congreso es decir que hace oficial el catalán y que este va a llamar ministros que es ya lo último que hace digamos cuando es un Estado propio entonces claro tienen que ir de los ríos y su grupo a decir si usted sigue con esto se va al garete de la República si usted sigue con esto además acabamos una guerra civil porque entendieron y tenían buen criterio que en aquel momento en España mayoritariamente había un hartazgo con Alfonso XIII que le vamos a hacer había decepcionado a todo el mundo no sé si la gente de la República gana o no pero no quería que siguiera ese señor en su entorno o por lo menos otra cosa es el voto oculto pero la masa que le tomó las calles era que se vaya en los borbones de aquí pero si ahora nos metemos y tenemos que intentar conseguir un nuevo régimen con que se va a disolver España la simpatía se desaparece y todavía tenemos un ejército el ejército fue clave en la que era la monarquía cuando el rey ve que tiene a la gente en la Puerta del Sol llama a Sanjurjo director de la Guardia Civil y le dice oiga usted que va a hacer y dice Sanjurjo yo no voy a hacer nada lo siento es su problema más o menos le viene a decir Sanjurjo que luego tardará un año en decepcionarse en la República pero bueno en aquel momento Sanjurjo apoyo si los militares llegan a decir que la monarquía sigue la monarquía sigue tenía fuerza suficiente para retenerse es que la clase política de esta etapa de los romanos y compañías se dedicaba a decir que los militares de España eran los culpables de todos los desastres del 98 y todo lo demás con lo cual ya digamos que nos culpan a nosotros de todo con lo cual si el rey Nelson tuviera defendido a los militares pues igual si no lo defiendes pues al final es que te defienden los días que había dejado tirado también incluso al general Pedro Rivera tampoco le apoyó cuando creyó que le podía ser útil para mantenerse y cuando vio que el apoyo popular lo perdía que es verdad que Miguel Pedro Rivera perdió todo el apoyo popular que tuvo al principio por el tema de represión pues mira voy a sobrevivir al siguiente a rey muerto repuesto refiriéndome a cambio de Perenguer el que sea y eso al final pues es un pueblo que se invocó pero si algo podía hacer saltar a los militares era una disolución del estado español con lo cual tuvieron que negociar claro tiene muchos problemas hasta legales Masía acaba de decir que el catalán es un idioma oficial en Cataluña ¿en nombre de qué? no es el parlamento español o sea ni siquiera hay unas cortes constituyentes de la república no hay nada el rey se ha ido hay un gobierno provisional presidido por Néstor Alcalá Zamora y con Miguel Maura de Ministro como única autoridad y un señor está haciendo órdenes allá arriba nombra a un gobernador militar en Cataluña hecha por supuesto a Despullol que era uno totalmente monárquico fuera tal nombra a uno suyo masón por cierto con lo cual es lo peor que puede pasar un tío está haciendo nombramientos sin tener autoridad para ello entonces hay una negociación express de que van de los ríos también va a Carasco y Formiguera está por allí mandan a un ministro que también tiene el nombre Nicolau y dicen por favor retire eso retire la república catalana que usted acaba de convocar y consiguen convencerle y eso es un momento que ahora los independistas de hoy dicen que gran error cometimos retirando aquella cuando no se dan cuenta que si pensaba con el masía que su gente iba a pelear en armas contra el ejército de la segunda república está loco nadie quería competir con eso o sea es que no había masa catalana para defender la república o sea si acaso podía haber masa para pegar tiros a los polpones pero no para pegar tiros a la segunda república que se quedaba a proclamar ya cuando había muerto masía perfectamente eso duró poco ahí el acuerdo cual que se hace es vale retiramos la república hay que dar algo que somos y entonces le dice el gobierno de la segunda república el grupo de los ríos mancomunidad dice no no aceptamos eso o sea aquí la cual con la comunidad de los ríos claro entonces dice otro nombre o sea dice yo usted va a ser el presidente de la diputación de barcelona señor masía digo vale y vamos a mancomunidad en la diputación eso digo vale pues eso se va a llamar estado autónomo de cataluña dentro de la república dicen no puedo que tengas estado ni que tengas ministros y entonces aparece una propuesta que le este nicolau que decía antes le propone a los ríos y los ríos se la propone a que es recuperar el término de generalitat un término que era no de cataluña sino de barcelona de la época medieval vamos a recuperar de la época de los reyes anteriores a precisamente a los míses famosos 1714 de hecho el único argumento romántico que tienes como la dineritat de barcelona fue quitada por el primer borbón pues ahora que hemos echado a alfonso 13 el último borbón la restituimos no tenía nada que ver salvo el nombre pero eso que son esas jugadas políticas que el viejo que el viejo masía le consiguió convencer digo mire fíjese la idea la dineritat que quitó que era una cuestión puramente comercial y era de barcelona no de cataluña porque no existía cataluña cometida la restituimos y entonces un valor histórico y es cuando se crea porque en el fondo se crea se crea la dineritat de cataluña en esa negociación del 31 para que masía retire esa proclamación y entonces pasa a ser la dineritat de cataluña y por cierto el primer estatuto quien es pues un poco absurdo se ponga la dineritat y después el estatuto que la va a desarrollar hay que decir que el estatuto ya fue una fuente de problemas para la segunda república un gran número de republicanos Alejandro Lerruz Ortega y Gasset Unamuno incluso Martínez Barrio que luego volverá al lado de la izquierda pero cuando se enfadan se enfadan con el estatuto porque conceda la cooficialidad pero no le gustaba o sea hay que reconocer que muchos sectores hasta intelectuales republicanos como el conjunto sentaba muy mal que se pusiera de igual a igual el catalán o el castellano en Cataluña pero sentó fatal o sea no fue una batalla fácil eso hay que decir que Azaña cumplió su palabra y consiguió que lo pusieran era de igual a igual pero ya sentó aún así podría haber sido el final del problema supuestamente ya tenían todo lo que habían pedido otra vez el estado había vuelto a ceder el estado a cambio esto es la estrategia perfecta con Alfonso Caice con Alfonso Caice es la táctica que teóricamente diría pues de Monés haces un hordago a lo bestia hordago a lo grande y a ver qué ceder el hordago a lo grande era república a ver qué me dais para que os diría venga venga pues damos eso generalitaria de Cataluña tendrás poderes para hacer nombramientos eso sí, sea consejeros y tendrás el idioma cooficial vale, vale, vale estamos ya contentos ahí continúo pero siempre pasa lo mismo seguramente Alfonso XIII creyó que dando la bancomunidad se solucionaba el tema separatista seguramente el Instituto de Calazamora pensó que dando el Estatuto de Autonomía con la cooficialidad del idioma catalán y la Generalitat de Cataluña se solucionaba el tema separatista y parecía que sí pero al final siempre pasa de hecho si usted ve los periódicos republicanos de aquella época son geniales se ha resuelto el problema ya por fin si en fondo el independentismo no existe era contra los borbones ahora que no hay borbones se ha resuelto el problema para siempre ya no hay separatismo en España bueno como usted me ha dicho dos años tres años llegaron a saber qué tan problema había ¿cómo se fue desarrollando estos tres años? ¿lo dejamos aquí en el 31? ¿cómo volamos? bueno el coronel Maciá se muere como presidente de la Generalitat y por tanto como el primer herue de la patrota de la causa sí, sí ya muy mayor hombre y tal y entonces toca que herede su antiguo rival Juscom Páez que era el líder indiscutible ¿y era el general de Barça en ese momento? ya no él fue únicamente en el periodo del 31 Maciá le quitó siguió en puestos importantes de hecho creo que está en la diputación de Barcelona cuando se crea la Generalitat él pasa a la diputación pero era el líder más importante después de y se sucede la república que luego es curioso porque la república y los anarquistas se lleva el nuevo mal claro y Compáez hizo todo lo posible para que no fuera así hay que decir que Compáez en teoría es el sector más dialogante en este proceso de que Maciá proclama la república catalana quien está al teléfono prácticamente con Miguel Maura y todos estos para decir oye venga no os preocupéis que lo vamos a reencauzar es Compáez en ese momento la imagen que había era el coronel Maciá el intransigente y Luis Compáez el que sí quería dialogar con los republicanos pero sí con un proyecto dentro de España ¿en qué año fue Maciá? Maciá por el 33 y en el 33 pasa Luis Compáez Luis Compáez y en el 34 se va a liar todo pero no hay elecciones autonómicas ni nada esto va a dedo claro es complicado porque sí hay unas elecciones en el sentido de que pero claro es como lo que sería hoy elecciones a se entendía que los diputados catalanes en las cortes eran los que tenían que designar a los diputados a los cargos en las autoridades autonómicas por así decirlo entonces aunque no había elecciones autonómicas los diputados a cortes elegidos por las provincias catalanas votan a nuevo jefe y en esa votación sale Compáez es un modelo extraño pero es el que la república usó para casi todo o sea recordemos que tampoco hubo voto directo para escoger a Nictor Calzamora como jefe de Estado usted lo dijo hace reciente poco por cierto en un programa del distrito que recordó que que los presidentes de la república de España ni Azaña ni Calzamora ni todos de antes fueron elegidos de una forma diferente a cuando fue elegido el rey Felipe VI el rey Felipe VI ¿se acuerda usted que por una cosa de la idadicación se votó en el congreso? entonces hubo una audición en el congreso para hacer la indicación de Juan Carlos I y elegir a Felipe VI exactamente el mismo procedimiento se usó para elegir a Manuel Azaña y para Alcalzamora porque todavía no ha habido un jefe de Estado español que no haya pasado por el referéndum de las cortes porque Juan Carlos I también fue apoyado por unas cortes aunque sean las cortes franquistas y en el caso de Felipe VI las cortes democráticas y en el caso de Azaña y Alcalzamora las cortes de su momento con lo cual sigue siendo el sistema vamos si no queremos hacer comparaciones que pueden ser muy discutidas por la gente que diga bueno pero no tenía la legitimidad de las cortes bueno pues si quieren pues como el presidente de Italia o el presidente de Alemania que tampoco los elige a nadie aunque no se diga los elige a la decisión hay que dejarse el balado de alguno para decir que no a la monarquidad dicen porque no ha sido elegido democráticamente o pues claro entonces mientras entendamos que las cortes son legítimas y si las cortes son ilegítimas son legítimas para todos para todos entonces si las cortes fueran ilegítimas como método para elegir a un jefe también en el momento de compañeros como presidente de la Generalitat de Cataluña sería legítimo alguien por lo menos a Compaix le votó a alguien en el caso de Macías no llegó ni eso Macías fue opuesto por el negocio del diálogo entre partidos de bueno provisional y separatistas pero vamos le sustituye con Paix en teoría no había delatado que tuviera una petición de más competencias de las que ya tenía o sea no hubo ninguna que hubiera sido desatendida ¿cuál es el argumento de los historiadores? bueno voy a explicar estoy hablando de lo que pasó en el 34 en el 34 como ustedes sabrán es bueno la mayoría de los sabios es verdad que a algunos les duele mucho parece que si hablas de esta etapa de la historia es un golpista pero bueno está ahí en la historia como saben en el 33 diciembre noviembre en el fondo gana la CEDA las elecciones legislativas la izquierda da un ultimátum diciéndole al jefe de estado que si entra en el gobierno un ministro de la CEDA no van a reconocer a ese gobierno y se van a declarar en rebeldía contra esa república hay unos meses de titubeo al final en octubre el 34 no hay manera porque no tenía mayoría suficiente le rux para gobernar sin la CEDA le mete a tres ministros y entonces la izquierda proclama lo que se llama la revolución lo que hoy diríamos un golpe de estado en aquel momento no se usaba esa jerga era tomar el poder mediante la revolución dicen ellos pero no se hace una revolución con el objetivo de tomar el poder y eso lo reconocen los que estuvieron en aquella época o ellos dirían que era una revolución para salvar la república porque como la república había quedado en manos de la derecha había que salvarla que es un argumento muy parecido al que se dan los generales del año 36 o sea si admitimos que la jerga era vamos a salvar la república a los movilados fascistas entonces admite que el general Franco y el general Sanjurgo decían fue un golpe del 18 de julio para salvar a España y en ese momento Luis Compain sale al balcón de la Generalitat de Cataluña y proclama el estado catalán que entonces ya se revienta si tenemos el audio de Compain el segundo audio de Compain el primero era proclamado la república española ahora es proclama el estado catalán dentro de una expresión ibérica rara que nadie sabe lo que es vamos a escuchar esta otra declaración de Compain la trasera y la última un momento en esta hora solemne en nombre del pueblo y del parlamento el gobierno que presideixo assumeix todas las facultades del poder a Cataluña proclama el estado catalán de la república federal española invita el dirigente de la protesta contra el fascismo a establecer a Cataluña el gobierno provisional es que me hace a estudiar todo lo que está programando porque es muy raro dice primero asumo todos los poderes asume todos los poderes de todas las facultades la república de Cataluña con lo cual lo primero que hace es decir deslegitimo todo lo que está ahí en Madrid el gobierno de la RUX deja existir ahí porque asumo todas las competencias según dice proclamo el estado catalán que es lo más bestia que se ha proclamado hasta la fecha en esa y de manera unilateral no digamos ya una DUI pero luego dice estado catalán dentro otra vez recupera lo que había dicho Maciel dentro de una federación ibérica meten pues a Portugal en el ajo que no sé por qué le meten con lo cual tiene la idea de que no para que no haya conflicto mi idea genial es el estado catalán entiendo que va a otro estado por ahí que sea el estado español y el estado portugués y entre los tres vamos a crear algo raro que va a ser el estado federación ibérica con el estado catalán estado portugués y estado catalán español es un poco lo que está proclamando ahí con país por su cuenta y luego dice algo más que es un poco más raro dice en solidaridad con los compañeros que están luchando contra el fascismo en Madrid y hasta les invitamos a que pongan su sede aquí en Barcelona eso que quiere decir que eso estaba hecho de acuerdo y esto es lo que seduce una deducción obvia escuchando las palabras de compañeros eso está de acuerdo con los señores de la revolución de la historia el que deja de ser el partido socialista el que propone de hecho fíjate Indalezo Prieto que es una figura inteligentísima y yo creo que muchos discursos merecen la pena ser oídos pero estuvo en ello indiscutiblemente o sea no era el sector más radical el sector digamos moderado porque en el fondo de los ríos y Vesteiro eran ya una minoría apoyó aquella historia seguramente Prieto y su gente que si era un sector muy importante en el fondo lo apoyaban como una medida temporal para tomar el poder y después ya veríamos pero se estaban aliando con cosas muy raras se estaban aliando con la revolución con los famosos moscovitas a los que tanto habían criticado en el pasado la tercera internacional y con los separatismos estaba todo el mundo ellos sabrán porque se aliaron dirían hombre es que es un momento de extrema necesidad para tomar el poder para echar a estos asquerosos de la seda que son nazis pero la alianza está ahí clara y ahí compaís está delatando que está actuando como un acuerdo con los señores de la revolución de Asturias o en el partido sostenible esto dura la primera semana de octubre me parece que esta programación el 4 de octubre dura un par de días claro inmediatamente Leroux manda el ejército hay que decir que duró más la asistencia en Asturias que la de Cataluña eso fue hay que decir que aquí los estudiadores no se ponen de acuerdo hay una teoría y digo por jugar limpio que dicen algunos estudiadores muy pro-company que dicen que él se ve obligado porque la masa radical hay un grupo hasta violento no sé el nombre Badía del señor Badía que tenían ya grupo escamones que eran patiando un grupo fascista y perdón para los que les ofenda que compare a los fascistas con pero es que ese se entiende un poco de grupo armado estaba muy imitado en Mussolini aquí no las camisas negras gente armada civiles los escamones eran muy eso defensores del pueblo querían convertir a Compain en su gran líder con grandes rostros es que es la época no es una cuestión que el fondo no es un tema periodativo sino que era la época de los socialitarismos que era otra época era otra manera de hacer política entonces se entendió ese modelo y con países como dicen mira tu gente quiere que lo hagas cuando salgas al balcón y lo proclamas bueno obligado o no él salió al balcón él proclamó todo catalán sin haber tenido nada que lo reivindicar y dice nombre del pueblo que pueblo ni siquiera ha habido una simulación de referentum no ha habido nada y hace lo que y es cuando entonces el gobierno designa a un grupo de generales a que tome todo entonces el gobierno de Rux ahí sí disuelve la leyenda de Cataluña esas veces disuelve la leyenda de Cataluña por el gobierno de Rux de la segunda república la segunda república disuelve la leyenda de Cataluña con Páez es sometido a juicio y es condenado a 30 años de cárcel con delitos por delitos de sedición y rebelión les suena de algo por cierto ahí se hace un juicio ese juicio lo hace la segunda república existe en la segunda república juzga con Páez por hace traición por delitos de sedición y de este ay que no sale de ah rebelión rebelión es decado culpable condenado él y todo su consejo y ahí fue unas fotos que usted habrá visto de compáez y todo en la leyenda de Cataluña entre barrotes literalmente sí sí está justo detrás en una cárcel con barrotes y está detrás es condenado a 30 años de misión y si usted lee la prensa catalana en aquel momento no dan aplausos a compáez es ¿en qué nos has metido? el editorial que hace la vanguardia cuyo director en ese momento es Gaciel es espectacular diciendo ¿qué has hecho con nuestra autonomía? ¿qué ha hecho usted de nuestra autonomía? y de todo lo que habíamos conseguido porque es cierto acaba de reventar todo todo y te queda su lógica que vea reproches de hecho le digo no es un movimiento que los diputados que ahora que están aquí en Madrid dicen que no sabían nada que si es verdad o mentira es una cobardía en ambos casos dicen aquí no no cuando entran aquí en la siguiente sesión de las cortes después de la luz de octubre les abuchean todos los diputados fuera porque han hecho y dicen nosotros no sabíamos nada no sabíamos nada esto lo hicieron sin consultarnos estaría ahí supongo que luego fue presidente del Barça y nosotros no sabíamos nada con lo cual no era algo como para presumir no claro que sí es que queríamos no no era algo que daba vergüenza una vez que Luis compuente en la cárcel ¿qué le sustituye? no se disuelve se disuelve la genética se queda suspendida no suena mucho claro ahí no es como en el 155 que es más live aquí se disuelve directamente y eso desaparece hasta ganar gente popular y cuando gana el Frente Popular en febrero del 36 con las elecciones amañadas extrañamente no esperan nada lo peor que hacen es venga fuera todos fuera las cárceles vacías es decir esto es importante que el oyente lo escuche en el año 36 una vez que gana el Frente Popular 16 de febrero o que o participó las elecciones oficialmente van a cambiar a lo que dicen que han ganado y todo lo tanto oficialmente ganan las elecciones por cierto en aquellas provincias donde habían perdido tuvieron que volver a repetir para ganar de todo está muy discutido esas elecciones pero bueno oficiales en ese momento porque la verdad es que hay muchos historiadores que se han molestado de enseñar por lo menos un gran número de irregularidades en todo y las que se repitieron es donde se dan cambios de resultados que son muy difícilmente creíbles porque uno de los que perdió su acta yo creo que se quedó ya resentido con él vamos a querer los que habían ganado y lo primero que hace el gobierno de Manuel Azaña como jefe de gobierno es sacar las cartas vacías hay que decir que algunos ni esperaron a que llegara la orden la pasionaria por ejemplo se fue con unos compañeros armados a la vuelta de Asturias es decir todos fuera de la prisión que dijo liberaron pero el problema es que a mis compañeros no solo liberaron sino que le reponen al intentado de general el regreso del compaes que hay imágenes de vídeo porque ya son todavía grabaciones vuelve aclamado vamos es como es indultado y restituido como presidente de la Generalitat de Cataluña y entra y vuelve a la misma plaza eso sí no dice nada de Estado catalán dice no no restituido como presidente de la Generalitat y él como si nada hubiera pasado dice aquí y volvemos en estos momentos a conseguir esta reconciliación tal 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 y con la ilusión y tal con lo cual es el borrón y cuenta de un efecto otra vez el Estado español vuelve a digamos a plegarse a los separatistas porque quiere a sus aliados por cierto pues ahí andaba también un jovencísimo y José Tarayas que fue consejero también del gobierno José Tarayas estaba en todo esto José Tarayas estuvo en las negociaciones que he dicho antes del 31 con el coronel Masia y con tal para llamar Generalitat de Cataluña de hecho dicen que fue de los que le convence a coronel Masia que sí sí que el término que el Compaix por ejemplo dice que el término de Generalitat no le convencía esto no es una muy antiguo muy rancio medievo y Catarayas no no al revés esta teoría de restituimos de Generalitat y ha sido consejero en el gobierno de Compaix él tuvo que estar por narices en el tema del 34 no es una cuestión lo que ha terminado poniéndole ahora la de un puesto de Barcelona lo que pasa es que trae es una figura muy interesante porque eso se pensaba incluso en vida igual que esta autonomía no se le ha llegado ni se le pasaba con la cabeza no trae es una figura muy interesante porque él va a conseguir yo creo que es el que mejor ha trabajado el tema del doble lenguaje y el tema de digamos tender puentes lo que pasa es que sus últimas declaraciones no tienen mucho que ver ya con el primer Tarradillas el último Tarradillas y el primer Tarradillas no tienen nada que ver por eso Tarradillas lo reivindica a todos lo que pasa es que uno se queda con el que quiere es que Arradillas que reivindica a Tarradillas primero y a de Rivera y el PP dirán que reivindica a Tarradillas último Federico Gémino Santos es un entusiasta de Tarradillas porque le he conocido personalmente y él pilló ya a Tarradillas último si el general Monzón también se emociona cuando habla de Tarradillas cuando le cuenta el general Batet que es cuando se sorprende la generalidad en el D4 Batet es uno que va allí a parar el tema pues es un Batet que justamente yo creo que un error luego se había fusilado porque se puso a la República hay que decir que en el lanzamiento en en una joven política en la vamos a ver que se nos ha enmudecido usted don Javier hay que decir que es la nieta de Batet de la es familiar del general Batet de ministra eso es en la guerra civil el lanzamiento fracasa en Cataluña y sepa usted que el general que le había encargado eso era Godet el que le encarga de encarazar y pierde no consigue que el lanzamiento en Barcelona sea tan fuerte como se veía y se lo llevan ante compay y compay le dice general Godet cuando yo perdí en el 34 me rendí ahora usted haga lo mismo y Godet dice yo no tengo autoridad para rendirme he sido capturado que es diferente pero si usted quiere lo que puedo hacer es liberar a mis hombres de compromiso conmigo era poco decir que yo no mando esto pero si usted quiere lo dejo claro los señores a sus sublevados los que estén únicamente porque yo lo haya dicho quedan liberados de mi compromiso pero porque es interesante esto porque es ahí el propio compay el que está reconociendo que lo del 34 era un golpe de estado equiparable al golpe de estado 36 por eso cuando la gente se enfada de un golpe de estado digo pero se lo reconoció él él le dijo yo intenté perdí pues a usted pero hay una diferencia que a compay se le perdonó la vida y al año y medio fue restituido y a Godet se le ha hecho eso fue su última labor en vida después de hacer esa declaración en radio fue inmediatamente fusilado suponamente por cierto no vamos a entretenernos aquí mucho en los crímenes porque es más de ver estrategias de pero en la situación que hay en cataluña compay intenta quizá con un criterio diferente hacer algo que no hace el resto republicanos que es él quiere en su generalidad no lo había hecho hasta ese momento lo hace en el 36 meter en su gobierno a comunistas y anarquistas y la Generalitat de Cataluña de compay del 36 la de la guerra civil mete en su gobierno al PSUC y al PON el Partido Socialista de Cataluña eran los comunistas catalanes estaba ahí Joan Comorera que luego acabó de fenestrar la Federación Comunista un poquito fácil del Partido Comunista todavía estaba en el mismo estructurado como decíamos Cuitán en el momento en el que todavía no es como porque ya se separó totalmente están por allí luego comás Comorera y eso casi es lo que era Carrillo y están los arquistas y estaban los del PON los trotskistas un poco más cerca diría Compañez del tema trotskista y comunista que del tema anarquista pero estaba con todos ellos porque esto es importante porque es un poco difícil y es el gran debate que tienen los historiadores desligar a Compañez de los 10.000 muertos en Cataluña o sea Cataluña es el lugar la represión fue por tanto a España y no quiero menos valorar los muertos que tiraron por la ventana en Santander y al Cañón o en Mallorca o en Málaga los apoderados en Ronda ahora bien que la gente entienda lo que estamos hablando entre el año entre el mes de julio que se puso el lanzamiento y aproximadamente el mes de diciembre estamos hablando de cerca de 10.000 muertos es la cifra más bestia de toda de toda la represión republicana es verdad que estamos sumando todo pero en Cataluña por eso es la figura tan controvertida con Paine él nos diría oiga yo que culpa tendré yo y es un debate interesante hombre él gobernaba es verdad que con Paine es el presidente de la Generalitat él era alguien que tenía muchos vínculos con los anarquistas y los comunistas que los tenía hecho en su gobierno las chicas estaban montadas el famoso Julián Grimao tenía una chica en Barcelona es bastante yo entiendo a los historiadores que intentan decir que con Paine era un ángel de virtud pero es un poco complicado establecer deslindar responsabilidades de con Paine de esos 10.000 asesinatos yo lo veo un poco complicado y además hay un dato que a mí me llama mucha atención que es el famoso caso del obispo Vidal el obispo Vidal que es un obispo más o menos nacionalista llama con Paine cuando lo han cogido los milicianos para que le perdonen la vida y a Vidal le perdonan la vida y le permiten huirse a Roma nunca volverá porque Franco no permitió que volviera como recuerdan a la gente los dos tres obispos el de Barcelona el de Generalitat se los cargan a todos los demás al adjunto auxiliar de Vidal también se lo cargan por lo tanto dices si usted pudo perdonar la vida al obispo Vidal es que tenía una vinculación con los que estaban matando y entendió que otras personas pues no era su prioridad salvar su vida como Pogo y estoy haciendo una lectura más benévola que puedo hacer de un país pero vamos que él que de él dependiera la vida y la muerte de muchos carganes así fue y que bajo su mandato un mínimo de 10.000 personas fueron asesinadas eso es un hecho irrefutable en el peor de los casos lo que podemos decir es que su trabajo fue un desastre si no queremos decir que es un asesino digamos que fue un desastre que tú gobiernes en Catuñese y permitas que en tu bando es verdad que en el contexto de la guerra civil tampoco había santos en el resto de España en aquel momento como dijo en esa frase se ha culpado aquí aquí pocos españoles están libres de culpa de lo que ha pasado en el pueblo de España políticos ninguno se lo compro pero compáis menos y termino ya en este episodio un buen ejemplo cuando Azaña se va al exilio contacta a compáis con él y dice hagamos una foto conjunta de las tres autoridades el señor Azaña y Azaña no quiso dice yo no cruzo la contrera la foto no es con compáis porque compáis tenía muy mala imagen dice porque no quería nadie la imagen de compáis de hecho hay una cosa que cuando compáis se ha detenido por la Gestapo la misma Gestapo podía haber detenido a otros de muchos y Franco no quería a otros de muchos pero los catalanes que habían sido familiares de catalanes asesinados lo sé porque a mí me toca yo tengo algún familiar asesinado por compáis y en mi casa siempre sería por compáis claro es que la gente tiene que entenderlo el ciudadano que ha visto cómo se llevan a su padre a su tal no sepa decir bueno qué cargo tenía competencialmente pero digo que esto es muy importante porque Franco no le pide a la Gestapo que le entreguen a todos le pide especialmente que le entreguen a compáis y compáis es ejecutado fusilado en Montjuic que es curiosamente donde él mandó ejecutar a muchísimos miles de catalanes el mayor genocidio de catalanes en la historia de Cataluña es ni más o menos que Luis Comáis y encima tiene el nombre del Ministerio de Fútbol una venida principal a un genocidio como Luis Comáis hay que decir que que compáis en ese momento dicen y esto lo dice en su historia en el documental que hizo un poco TV3 para homenajearle lo dijeron y ya reconocen que hasta que le fusilan la propia figura de compáis era muy controvertida dentro de los nacionalistas y es a partir de que lo fusilen cuando empieza a acontecer el símbolo el mártir pero en ese momento dentro del independentismo no estaba claro que lo fuera si te parece nos quedamos aquí la próxima semana a partir del 36 a partir de compáis nos vamos y a ustedes esperamos aquí en 40 años en Radio Historia y una educa y una educa y una educa y una educa